Realmente fue un trabajo muy emotivo porque los estudiantes debido a su internado estaban en diferentes partes del país y pienso que en condiciones normales estuviera sido muy muy difícil pero a través de plataformas como Teams y Zoom nos pudimos poner en contacto con ellos. Usamos una plataforma para realizar las transmisiones pueden ser a través de Facebook como en este caso se hizo en YouTube simultáneamente pero igualmente pues en Twitter en cualquier otro tipo de servicio que la gente lo requiera. A través de la plataforma Zoom generamos una reunión, esa reunión nos genera un código de acceso y ese código de acceso fue enviado a los graduandos. En sí se le programó ciertos comportamientos en donde el robot estuviera en la capacidad de recorrer un terreno, un auditorio en este caso y poder recibir a su vez también los diplomas. Decidimos aprovecharnos también de la forma antropomórfica del robot que es una forma bastante amigable como un robot social preparado para esa para esas tareas y pensamos en la manera más fácil que tenía el robot de recibir el diploma que es agarrarlo por la parte de abajo. Gracias a todos los adelantos que tenemos a la tecnología, a las nuevas comunicaciones pudimos encontrarnos y saltar todas esas emociones encontradas que a pesar de la distancia tuvimos lágrimas, felicidad, recuerdos y eso nos permite ver el grado de sensibilidad de nuestros estudiantes ya graduados hoy y nos permite observar que la postura que tenemos como universidad de entregar este talento humano al servicio de todo lo que vamos a necesitar en estos años venideros. Entonces para nosotros es una gran satisfacción.